Dale lo que entrega la ketchup pamela La que entrega la ketchup pamela Dale lo que entrega la ketchup pamela Te aparezca la sucita que me vas a que te queso Te aparezca la sucita que me vas a que te queso No me hables de manada que yo estoy loca pa' nada Dale a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, a lo que tú traigas la que tú pamela, Ese culo me gusta, no te quille de seria que eres puta, en la noche fue entre polvo el otro día que era marruta, degollame da mañe que doy claro que deuda, con los kilos una balanza y a ellos mangan a la tuta. Tiene la mente envenenada, que no falte la tanita, el vicioso bajando crap, loco tomenle aquí nadie parando por atrás, el discrim y su negocio pa' que no le falte na'. Dale ladena que tú traga la que hum' 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 le dame la, chupame la, llegué a la disco prendiendo vela, me lleve de la película y rapeta con Manuela Ella se desacato a un malpina y una suela, y clavamos las pistola y las guagua platanera, ​FU! Fu, 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 prende la fosforito, una mala vive en el torito de una, se pone loca cuando escucha ese pitico, una sánica maniástica le gusta bebé pico de una medesa que te vende que me entrego chiquito, soy un sánico morbado, cuando estoy borracho me siento maniático, le doy a que sea del tamaño de un neumático, ese culo colócamelo patraca por esto, lo bigla ¿co al suerte ya con ada chacacac shata? Chac, 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 colócamelo pa atrás chac, chac chac chac, chupamela chupala chac chac, chac colócamelo pa atrás chac chac chac, chupamela chupala chac chac colócamelo pa atrás chac 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 chupamela chupala Dé leerlo, entregala, entregala, déjalo entregala, técnese guantale, entregala, que chupamela Dé le tornado, entregala,開始 마 bad Leute Joe dice guantale que chupamela,体alo, entregala, que chupamela �를 amenala bailo entregala, entregala, электrila,staw malalte Wh �el conflicto y la leve hip hopla de tu productor, Wilder Beauty.